Dios te bendiga, bienvenido este lunes una vez más a la escarcha en esta nueva semana. Te invito a mirar conmigo en la palabra del Señor, Evangelio de San Juan, capítulo 4. Hoy vamos a comenzar la historia de la Samaritana, esta historia tan conocida en la que Jesús se encuentra con una mujer junto al pozo de Jacob. Son estos encuentros personales que caracterizan el Evangelio de San Juan. Ya comenzamos el viernes pasado a mirar este capítulo, pero fue solamente una introducción y hoy nos metemos de lleno en la historia. Solo quiero dejarte una idea, versículos 4, 5 y 6, que dice así, le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, y entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo, y era como la hora sexta. Solamente una idea, y como lleva por título hoy el devocional, prejuicios. Esto es lo que existía aquí, esto es lo que hay en este pasaje, es la idea que quiero dejar en tu corazón. Prejuicios. Samaria es un lugar muy complicado. Los samaritanos, en todo el contexto del Nuevo Testamento y en el contexto bíblico en general, son gente difícil. Es una relación difícil, digamos, la de los judíos con los samaritanos. Se odiaban mutuamente, y esto se remonta al Antiguo Testamento. En Esdras, en el capítulo 4, leemos la historia un poco de cómo los asirios han conquistado Israel, han deportado a un número importante de judíos, se los han llevado allí a Siria, y surge allí una raza híbrida, una mezcla entre judíos y asirios, matrimonios de uno y otro pueblo, que después, cuando regresan, traen a Israel costumbres de los asirios, y elementos de su religión también, idolatría, cosas paganas, que son vistas en Israel como un tropiezo y que realmente introducen pecado en Israel. Y desde entonces, siempre los samaritanos fueron menospreciados por los judíos como traidores, fueron despreciados como una raza híbrida, como gente que había traído el pecado a Israel. Sin embargo, ellos, cuanto más se les enfatizaba en estas diferencias con el pueblo judío, más ellos se afirmaban como que ellos son herederos de Abraham. Ellos son judíos, ellos son hijos de la promesa. De hecho, aquí se nos dice que están en un lugar donde está el pozo de Jacob. Jacob, ellos se consideran herederos directos de ese pozo de Jacob, que es uno de los grandes patriarcas de Israel, de hecho, quien lleva por nombre Israel. Así que lo que hay son prejuicios. Y yo quiero transmitirte esto en esta mañana. ¿Cuántos prejuicios tienes tú? ¿Cuántos prejuicios tengo yo? ¿Cuántos prejuicios tenemos con gente, con personas que son distintos? Quizá porque son híbridos, quizá porque traen una mezcla, quizá porque son diferentes a nosotros. A lo mejor vienen de otro país, a lo mejor tú eres de otro país, a lo mejor hay cosas culturales y que traen en su mente o de familia que chocan con lo que tú traes. A lo mejor cuando te vieron por primera vez, vieron que eres cristiano y que eres extraño, eres raro, les miras mal, o ellos te miran mal a ti. Prejuicios, en definitiva. Jesús vino a romper prejuicios. Jesús pasa por Samaria, no porque tenga un plan ministerial en Samaria realmente, sino que se nos dice en los versículos anteriores que él iba hacia Galilea. Pero le era necesario pasar por Samaria. Y es una necesidad que tiene que ver con su corazón, que tiene que ver con su humanidad. Se nos presenta al Jesús más humano, que pasa y se cansa y tiene sed y necesita beber. Y se nos presenta a un Jesús que no tiene prejuicios, que rompe con cualquier prejuicio. Y te quiero decir que tú y yo hemos sido enviados a romper ese tipo de prejuicios. En esta mañana te invito a romper cualquier prejuicio. Cualquier idea que tengas que sea negativa. Seguro que puedes decir cosas que son molestas o que son desagradables o que son negativas de gente que está a tu alrededor y que incluso te causan malestar y que te suponen un problema. Puedes en esta mañana mirarlos como una oportunidad de Dios para tu vida. Precisamente los prejuicios y los problemas y las barreras que humanamente, emocionalmente, culturalmente existen entre nosotros, entre tú y yo, entre tú y tus compañeros, entre tú y las personas con las que te vas a encontrar, entre ellos contigo, de ti hacia ellos y viceversa, tú y yo estamos aquí como luz para brillar por el Señor Jesucristo. Y una de las funciones de la luz y de la sal es precisamente romper ese tipo de prejuicios. En esta mañana te invito a tomar ejemplo del Señor Jesús, que es capaz de entrar en una región en la que un judío no entraría. Es capaz de entrar en una región en la que los propios discípulos temían pasar a través de ella. Sabían que no iban a ser bien recibidos. Y esa es nuestra situación también. Te invito a verlo y a caminar hacia ello con gozo y en victoria, sabiendo que Dios te llama a romper prejuicios con las personas. Y ojalá que todos los prejuicios que tú estés viendo y que puedas percibir en otros sean hoy para ti una puerta abierta para acercarte con el Evangelio de Jesucristo. Piensa en esto. Somos llamados y enviados como Jesús fue enviado al mundo, como Jesús pasó por Samaria. Así pasas hoy tú por tu camino. Que Dios te bendiga. ¡Gracias por ver el video!